¿Crees que el último dinosaurio sabía que era el último antes de morir? ¿Sentiré lo mismo cuando me quede solo de verdad? ¡Eh! Hola. ¿Sabes bailar salsa? No. Perfecto. Aprenderemos juntos. Tez. Sam. Mucha gente piensa que soy raro, pero aquella chica me daba mil vueltas. Colecciona tantos recuerdos como puedas. ¡Eh! Cuidado, miniturista. ¡Fantástico!